Dios gobierna el universo por medio de la intercesión y también de la adoración y como estamos enfocándonos en este curso específicamente en la oración e intercesión vamos a dejar a un lado la adoración que es sumamente importante también pero cuando yo me di cuenta de esto en mi vida personal que en el centro del trono de Dios en el cielo como todo el gobierno de las naciones del universo aún de la creación empezaron por medio de la intercesión eso cambió la intercesión y la idea de interceder como algo que solamente tengo que hacer como una rutina cristiana a wow esta es la manera en la que Dios gobierna y rige el universo es como él detiene las tinieblas es como él manda que la luz sea hecha es como él transforma las cosas desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes cósmicas el futuro muchas cosas y vamos a empezar viendo en génesis 1 en génesis 1 tú ves al padre al hijo y al espíritu santo creando la tierra creando el universo por medio de la intercesión vemos al padre que está dice sea hecha la luz y vemos como en génesis 1 la tierra estaba en tinieblas y estaba en desorden y el espíritu santo estaba sobre la faz de las aguas ahora lo interesante aquí es comparar génesis 1 con hebreos 1 y en hebreos 1 nos dice que y en juan 1 nos dice que el verbo era desde antes de la fundación del mundo o sea jesucristo y hebreos 1 nos dice que todo el universo fue creado por medio de jesucristo y es y se sostiene por medio de la palabra de jesucristo ok vamos a comparar estas tres cosas volvamos a génesis 1 el padre tiene una voluntad el padre es luz el hijo está con el padre el espíritu santo están desde antes de la fundación del mundo pero vemos en génesis 1 que el mundo estaba en tinieblas entonces qué es lo que hace la luz ya estaba pero no se había manifestado en el ámbito físico visible de la tierra entonces qué es lo que hace el padre el padre tiene una voluntad de que esa luz en la que él habita se manifieste en la tierra entonces qué es lo que hace jesucristo quien está pegado al padre y está en comunión con el padre él escucha la voluntad del padre y él dice sea hecha la luz cuando vemos en génesis 1 que dice sea hecha la luz es jesucristo mandando esa voluntad que escucha el padre y él como el verbo de vida suelta la voluntad de dios una vez lo vemos en hebreos 1 y en juan 1 todas las cosas fueron hechas por jesucristo el verbo entonces el padre tiene una voluntad el hijo escucha la voluntad del padre y él suelta la palabra dice sea hecha la luz y el espíritu santo quien es el dinamos de dios el el poder de dios de la trinidad él actúa en sometimiento a la palabra de jesucristo y a la voluntad del padre ahí vemos la trinidad operando en un solo como una sola unidad como un solo una sola entidad una sola familia y creando las cosas y rigiendo las cosas por medio de la intercesión cuando yo entendí este principio de génesis 1 me di cuenta que realmente hay muchas cosas que hay en la oración número 1 dios rige el universo por medio de la intercesión dios creó el universo por medio de la intercesión pero número 2 es la manera en la que la trinidad se comunica padre hijo y espíritu santo se aman a sí mismo por medio de la intercesión se comunican a sí mismo por medio de la intercesión entonces la intercesión es el vocabulario la manera en la que la trinidad tiene comunión unos con otros y nosotros fuimos invitados a esta comunión con el padre el hijo y el espíritu santo entonces la intercesión crea cosas mueve cosas y activa el poder de dios pero también activa mi comunión y me incluye en la comunión con la trinidad así que número 3 si tú te quieres sentir cerca de la trinidad si quieres tener comunión con jesucristo y hacer lo que jesucristo está haciendo tenemos que aprender a interceder y a orar como un estilo de vida jesucristo es interesante salmo 110 nos dice que por siempre el padre mandó que el ministerio y la identidad de jesucristo fuera a ser un sacerdote según el orden de melquise que por siempre nos dice hebreos él vive para interceder por nosotros entonces si te quieres identificar con jesucristo ahorita tienes que ser un intercesor porque es lo que él está haciendo ahorita a la a la diesta del padre y lo es lo que va a hacer por siempre él va a vivir para interceder porque su intercesión es lo que sostiene el universo por siempre entonces la identidad de jesucristo es intercesor entonces este es esta es la familia a la que pertenecemos cuando decimos yo soy parte de la familia de dios tenemos que pensar yo soy parte de la trinidad y la manera en la que mi familia se comunica es por medio de la oración y de la intercesión una vez más no es solamente lo que activa la intercesión la importancia de la intercesión es la familia a la que me acerca es la identidad que despierta dentro de mi corazón de que yo soy hijo de dios de que yo soy hermano de jesucristo de que yo soy el depósito del espíritu santo entonces la trinidad activada en mí se va a activar mucho más por medio de la oración y de la intercesión vamos a la siguiente activa la intercesión